Saludos mi gente, mi temateo por acá. Antes que nada quiero desearles un feliz año 2020. Mucha salud, muchas bendiciones y prosperidad para todos ustedes y todas sus familias. Así es que mira, vengo con un videíto bastante corto y sencillo. Porque tengo personas en el canal que me están diciendo que cómo pueden crear un barintí casero. Ya que no tienen la oportunidad de comprarlo. Porque unos pueden comprarlo y sabemos que otros no pueden. Perfecto, te voy a mostrar cómo puedes hacer tu barintí casero sin invertir dinero. ¿Está bien? Con cosas que puedes encontrar por ahí. Y lo vamos a hacer, lo vamos a probar para que vea que sí funciona y puedas tener tu barintí casero. Así es que vamos a meter mano a ver cómo es que funciona eso, ¿está bien? Bueno mira, para poder crear el barintí casero, mira lo que vamos a hacer. Vamos a conseguir la pata de un abanico. Necesitamos una goma. Necesitamos una abrazadera. Hilo de nylon. Y una tijera o un cuchillo, lo que tengas. Y este discito es 10 libras. Te voy a explicar qué vamos a hacer con cada cosa. Para poder crear el barintí necesitamos una goma, ¿verdad? Pues yo no tenía la goma, improvisé esta botita. Esta parte es la parte de arriba de esta bota. La corté para crear la parte de arriba del barintí. Vas a crear el círculo. Le vas a poner un poquito de pega para que quede del tamaño que tú quieres. Luego de eso, con el hilo de nylon, le vas a tirar una costura bien chévere. Después que esa costura esté tirada, lo demás es manejable. Y ahí es donde tú vas a empezar a jugar. A dar los cortes finales para jugar. Y lograr que te quede para poder ponerlo aquí. Y la abrazadera es con lo que lo vas a apretar. Ok. Poner la abrazadera, esto va a quedar aquí. Y lo vas a apretar. Bien chévere. Este disco de 10 libras yo lo tenía por ahí. Que lo voy a utilizar para darle un poco de estabilidad al tibol. Tú improvisa con lo que tengas a la mano. ¿Está bien? Así que yo termino de montarlo ya mismo. Y lo vamos a probar a ver cómo es que funciona. ¿Está bien? Bueno, como puedes ver, así debe quedar tu barintica cero. ¿Estás viendo? Ahí está la goma que habíamos hablado. Con su abrazadera. Bien chévere. Y ahí está el líquido para crear estabilidad. Recuerda que tú vas a usar lo que tengas a la mano. ¿Está bien? Ahora sí que vamos a hacer par de cines para probarlo. A ver cómo funciona. Por lo que veo, bastante sólido, bastante estable. Funciona de maravilla. ¿Qué ventaja tiene también? Pues mira. Podemos aflojar aquí. Y lo bajamos. Si queremos trabajar el pinche bajito. Bien chévere. Un problema que sucede mucho con el pinche bajito. Que incluso la gente que ha jugado muchas pelotas cometemos ese error también. Que nos tienen un pinche bajito y queremos bajarlo para darle tremendo error. Si hay un pinche bajito que te gustó, darle swing. Pero solamente lo que tiene que hacer es tirar las manos hacia abajo. No tienes que agachar tu cuerpo porque no la vas a batir. De la siguiente forma. ¿Está abriendo? ¿Está abriendo? ¿Está abriendo? Ok amigos, como pudieron ver, el T-Ball funciona de maravilla. Y nada, quiero darle las gracias por esos 5.3 millones de visitas al canal. Eso es lo que motiva que yo saque un tiempecito para seguir compartiéndole el videíto. Porque sé que no estoy lo activo que se necesita por circunstancias del destino. Pero en realidad, gracias por esos 5.3 millones de visitas al canal. Y vamos a seguir siempre que tenga oportunidad. Y sigan comentando en el canal que yo sigo viendo, sigo viendo. Y todo lo que pueda compartirle y lo pueda ayudar, voy a estar para eso. Así que se me cuidan. Un saludo especial de su amigo, Mr. Bateo. Gracias por ver el video.